Gracias. Gracias. Esta mesa se titula Nuevas Generaciones de Derechos y, de acuerdo con el formato, yo tengo que abrir la discusión. Voy a ser muy breve. Voy a leer dos páginas en las cuales voy a plantear algunos ejes de discusión que les envío con anticipación a los participantes. Y después de ello, ellos tendrán 15 minutos cada uno para hacer una presentación inicial. Esperemos que en el transcurso de estas presentaciones llegue Alejandro y le pediremos a él hacer la suya, en caso de que así sea, de que llegue, dentro de este lapso. Y después, siguiendo el formato de nuestras anteriores, pasaremos a una discusión. Los ponentes el día de hoy son Rodolfo Vázquez, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Mónica González, de aquí mismo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Les voy a dar la palabra en ese mismo orden, pero voy a empezar. Yo sé la que menos tiene que decir sobre este tema. Hago la aclaración. Pero voy a plantear algunos ejes de discusión. Bueno, en primer lugar, me parece a mí, valdría la pena empezar por aclarar cuáles son o serían los nuevos derechos, en las nuevas generaciones de derechos, cuáles de ellos son más controvertidos, o se consideran más controvertidos, y cuáles lo son menos. También aclarar cuáles han sido ya reconocidos en acuerdos internacionales y cuáles no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la propuesta es que se discuta la urgencia de tales derechos en relación con la importancia de la primera generación de derechos. Una tesis central del liberalismo contemporáneo, anglo-estadounidense, como es bien sabido, es que esta primera generación de derechos es, en algún sentido, más importante que los derechos sociales en particular. Así, por ejemplo, en la concepción de la justicia como equidad de rol, se dice que la protección de las libertades y derechos básicos, los cuales son los derechos civiles y políticos, esta protección tiene prioridad sobre cualquier otro derecho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entender la relación entre estos dos conjuntos de derechos y la urgencia de las nuevas generaciones de derechos en relación con los de primera generación? Una pregunta relacionada con esta es si esta tesis sobre la prioridad, en algún sentido, la mayor importancia de la primera generación de derechos, si ello es plausible en países no desarrollados, y en México en particular, dada las carencias de amplios sectores de la población en materia de educación, salud y vivienda, es un tema que valdría la pena discutir. Ahora, respecto de los derechos de grupos culturales en relación con este mismo tema, en el caso de México, aunque no solo, resulta muy pertinente discutir tanto la plausibilidad de derechos colectivos para proteger bienes comunales como propiedad de la tierra o prácticas de cooperación, así como también la relación de este tipo de derechos colectivos en relación con los derechos de primera generación. Como es bien sabido, ha habido importantes intentos al interior del liberalismo para reconciliar en una sola concepción liberal los derechos y libertades individuales básicos con los colectivos. En tercer lugar, otro tema a discutir es la exigibilidad de las nuevas generaciones de derechos. Una pregunta es si es el Estado quien debe hacerse cargo de garantizar los derechos sociales en particular. ¿Quién debe hacerse cargo de protegerlos en todo caso? ¿Y en qué sentido podemos hablar de derechos cuando no hay manera de asegurar su cumplimiento, ya sea por falta de recursos o por debilidad de la agencia encargada de hacerlos valer? En cuarto lugar, otro tema es distinguir los problemas conceptuales que plantea la posible titularidad de derechos de grupos culturales, por ejemplo, los derechos colectivos, de aquellos otros problemas conceptuales que se plantean con la posible titularidad por parte de generaciones futuras y de animales, de derechos de los animales. No es lo mismo, conceptualmente, recatar la posibilidad de los derechos colectivos diciendo que los titulares de derechos solo pueden ser individuos, por ejemplo. No es lo mismo ello que recatar la posibilidad de derechos de generaciones futuras con base en otro tipo de argumentos, digamos, porque todavía no existen. Y a su vez, estos dos casos se distinguen de la posible titularidad de derechos de los animales. Entonces, una pregunta a discutir es ¿cuáles son las diferencias conceptuales tanto en el tipo de argumentos a favor o en contra que pueden ofrecerse a favor de estos derechos? En suma, es posible hablar de derechos de generaciones futuras, de los animales, de un derecho al medio ambiente. Es posible hablar de la exigibilidad de tales derechos. Y finalmente, en quinto lugar, otra propuesta a discutir es sobre el valor de defender como derecho el acceso a mucho de lo que consideramos importante y que alguna agencia pública podría, en principio, asegurar. Ese es un tema importante en las nuevas generaciones de derechos. Es decir, ¿qué se gana con traducir al lenguaje de los derechos el valor de tratar a los animales sin crueldad, por ejemplo, o el de proteger de la extinción a especies amenazadas? ¿Qué ganamos traduciendo del mismo modo la importancia que tiene para todos los seres vivos la protección del medio ambiente? En este mismo sentido, una pregunta también es si vale la pena seguir multiplicando derechos al tiempo que ciertos bienes se vuelven cada vez más escasos para sectores importantes de la población, como el derecho al agua, por ejemplo. Bueno, estas son cinco líneas posibles de discusión que planteé con anterioridad. Lo que haré ahora será ceder la palabra a los ponentes, en primer lugar, a Rodolfo Bastes, quien hablará por 15 minutos aproximadamente. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Fabiola y gracias a Pedro Salazar y a Lorenzo Córdoba por esta invitación. Quiero concentrar mi atención en un solo problema, que es las generaciones de derechos frente al hecho del pluralismo global. En algún sentido, esta inquietud, esta pregunta, liga con la mesa que tuvimos en la mañana, pero me gustaría plantearlo a la luz de las ideas de Bobbio y de algunos autores contemporáneos con los que creo que Bobbio no tuvo algún debate o no alcanzó a tener algún debate y que podría responderle Bobbio a estos autores contemporáneos sobre este tema. En su introducción al libro El Tercero Ausente, Bobbio sostiene enfáticamente que el porvenir de la paz se encuentra estrechamente vinculado al de la democracia y esta se fundamenta entre otras condiciones en el reconocimiento de algunas libertades cívicas y políticas que impidan dice Bobbio la instalación de un poder despótico. En este mismo libro en el que se recogen textos como Los derechos humanos y la paz y la era o la edad de los derechos Bobbio amplía considerablemente el catálogo de derechos humanos más allá de los derechos de primera generación hasta incluir los derechos de segunda y tercera generación. Estos dos últimos entendidos como una prolongación natural de las exigencias de los individuos no de las colectividades. De esta manera no solamente debe reconocerse el derecho a la vida y a la libertad sino el derecho a tener el mínimo indispensable para vivir es decir el derecho a no morir de hambre así como el derecho a un medio ambiente no degradado. Para los primeros se requiere un deber negativo por parte del Estado para los segundos un deber positivo. En palabras de Bobbio una política económica inspirada en principios de justicia distributiva. La cuestión social ya no la visualiza Bobbio como un problema hacia el interior de cada Estado sino como una cuestión de dimensiones planetarias por lo tanto un problema de justicia distributiva en un ámbito global. Todavía Bobbio da un paso más en términos de una justicia diferenciada vale decir al proceso de positivización generalización e internacionalización de los derechos humanos debe añadirse una nueva tendencia hacia la especificación es decir un reconocimiento por ejemplo de las diferencias concretas de la mujer respecto al hombre de las distintas fases de la vida y de la situación especial de muchos seres humanos en razón de su enfermedad o incapacidad. A la luz de tal reconocimiento de los derechos humanos Bobbio no duda con un talante genuinamente kantiano en apostar por un progreso moral de la humanidad. Pese a las luces y a las sombras más sombras que luces de ese progreso hay en Bobbio una voluntad irrenunciablemente ilustrada que me parece clara en el pasaje que paso a citar enseguida. Dice Bobbio desde el punto de vista de la filosofía de la historia el debate actual sobre los derechos humanos cada vez más amplio y más intenso tan amplio que ya abarca a todos los pueblos de la tierra y tan intenso que se encuentra en el orden del día de las reuniones internacionales más autorizadas puede interpretarse como un signo premonitorio del progreso moral de la humanidad. Fin de la cita. Y tal progreso alcanzará un punto culminante cuando se hayan creado los instrumentos adecuados para la protección internacional de los derechos humanos no ya dentro del Estado sino también contra el Estado al que pertenece el individuo. En otros términos cito sólo cuando se reconozca a cada individuo el derecho a recurrir a instancias superiores a las del Estado precisamente a organismos internacionales dotados del poder suficiente para hacer respetar sus decisiones. No se trata sólo de una justicia internacional o intranacional sino de lo que hoy día se ha denominado justicia global una justicia centrada no sólo en las relaciones entre Estados sino en los individuos como objeto de protección internacional. en un ensayo de 1993 que titula Democracia y Sistema Internacional texto que le servirá a Bobbio de prólogo a la segunda edición del futuro de la democracia Bobbio responde a una pregunta crucial desde la caída del muro y de la descomposición de la Unión Soviética ¿es posible ser democráticos en un universo que no lo es? Bobbio cierra su ensayo respondiendo cantianamente que la paz perpetua es posible sólo entre Estados que tengan la misma forma de gobierno es decir la forma republicana o democrática en la que las decisiones colectivas le corresponden al pueblo y es precisamente en el ámbito de este tipo de Estados donde es factible que se institucionalicen los derechos humanos la paz en los derechos y la conciencia progresiva de los mismos en el horizonte de una justicia global sólo es posible en y entre los Estados democráticos a fin de cuentas es un hecho piensa Bobbio que el número de Estados democráticos ha aumentado y ya se ha iniciado el proceso para la democratización de la sociedad internacional fin de la cinta a principios de los 90 Bobbio se unía al optimismo característico de esa década no sólo asistíamos a una expansión robusta de los derechos a escala mundial sino que estábamos en condiciones de protegerlos a través de cortes o tribunales activos tal como se hizo manifiesto por ejemplo en la creación de los tribunales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia el caso Pinochet o la entrada en vigor del estatuto de Roma para la creación de la corte penal internacional este ánimo de alguna forma complaciente con las bondades de la democracia liberal era compartido por otros filósofos políticos vas a recordar que a principios de los 90 John Rawls publicaba el liberalismo político y Jürgen Habermas entre fastidio y validez ambos autores dice Cristina Lafont articulaban interesantes soluciones al problema de cómo compatibilizar las demandas de justicia y el respeto al pluralismo en las sociedades democráticas modernas la idea de un consenso por solapamiento en el caso de Rawls y el ideal de una democracia deliberativa en el caso de Habermas la misma carta de las Naciones Unidas no era acaso un claro ejemplo de la factibilidad de un consenso sobrepuesto y por otra parte ¿qué podría impedir extender el constructivismo Rawlsiano y el deliberacionismo Habermasiano a escala mundial y ofrecer justificaciones sólidas a la ya irreversible expansión democrática? Desde fines de los 90 lo sabemos el proceso de globalización comienza a presentar sus fisuras inginerentes la escalada terrorista se simboliza trágicamente en el derrumbe de las Torres Gemelas las fuerzas más reaccionarias de la llamada sociedad post-secular presentan la cara más sombría del multiculturalismo todo ello da al traste con la tal anunciada justicia cosmopolita y la democracia a nivel planetario y es en este contexto desde comienzo donde comienza a tener sentido hacerse la pregunta por la posibilidad de una sociedad de una justicia global para una sociedad mundial pluralista pero precisamente ahí donde hubiéramos esperado una respuesta positiva y fundamentada sobre la prioridad de la justicia sobre el pluralismo de las concepciones del bien que en dos de sus defensores más destacados la respuesta de Rawls en su derecho de gentes y de Habermas en sucesivos ensayos desde el seminal la constitución post-nacional y el futuro de la democracia de 1998 hasta los más recientes ha sido francamente decepcionante la concepción de Rawls sobre el consenso sobrepuesto en el contexto internacional trae consigo una reducción drástica de las aspiraciones de justicia según Rawls los derechos constitucionales de las democracias liberales expresan aspiraciones liberales que en cuanto tales sería ilegítimo imponer en otras sociedades una vez reconocido el hecho del pluralismo global por esta razón los estándares de derechos humanos internacionales deben ser distintos y mucho menos exigentes que los estándares de derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos liberales no se trata de defender solamente un minimalismo de la justificación lo que permitió como dije un consenso sobre los derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas sino también un minimalismo sustantivo es decir una reducción severa en contenido y alcance de los derechos Rawls excluye por ejemplo el derecho a la igualdad plena y no discriminación por razones de sexo raza o religión artículo 1 y 2 de la Carta libertad de expresión y asociación artículo 19 y 20 así como derechos políticos de participación democrática artículo 21 con el propósito de hacer viable el diálogo entre las sociedades que él llama decentes liberales y las sociedades que llama también decentes jerarquizadas otro tanto cabe decir de Habermas para este autor las cuestiones económicas deben desconectarse de las obligaciones de justicia de la comunidad internacional e interpretarse como aspiraciones políticas que en cuanto tales reflejan diferentes orientaciones valorativas y por tanto su realización debe depender de los compromisos negociados entre los valores e intereses encontrados de los diferentes poderes transnacionales de aquí su propuesta de un sistema multinivel con diferentes unidades políticas en el plano supranacional transnacional y nacional dado que las cuestiones de distribución equitativa no corresponden a la organización mundial en el nivel supranacional sino transnacional puesto que suponen objetivos políticos relacionados con la economía que son objeto de compromisos negociados entonces la función de protección de los derechos humanos a nivel supranacional debe limitarse al mínimo necesario es decir vale decir única y exclusivamente al deber negativo de prevenir violaciones masivas de derechos humanos debidas a conflictos armados tales como la limpieza étnica o el genocidio en el nivel de la política interior global no hay estrictamente hablando obligaciones de justicia sino metas políticas a las que aspirar así por ejemplo la erradicación de la pobreza extrema podría ser una de esas metas como podría no serlo pero aún en los defensores del cosmopolitismo contemporáneos como por ejemplo en Thomas Pogue su propuesta resulta cuestionable este autor construye su concepción de la justicia global a partir de la tesis de la responsabilidad causal en la medida dice Pogue en que la interacción colectiva tiene efectos globales que acaba dañando a seres humanos aquellos que intervienen y se benefician de esta interacción lesiva adquieren la responsabilidad por una parte de compensar los daños y por otra de realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a producirse en el futuro la justicia social tiene su núcleo en el postulado de no dañar a otros indebidamente y en la idea de que la pobreza extrema es ante todo el producto de las políticas económicas que provienen de las sociedades acomodadas y del funcionamiento del orden institucional global que éstas han originado la propuesta de Pogue es cuestionable por insuficiente y lo es porque sin negar la responsabilidad causal de muchos agentes individuales es un hecho que ante la complejidad de las cadenas causales y la dificultad para determinar en muchos casos a los agentes directamente involucrados se puede tender fácilmente a diluir la responsabilidad y a excusarnos con el resultado por ejemplo de dejar a las víctimas de la pobreza a su propia suerte el tema que queda abierto como se puede apreciar es el de la exigibilidad a cada uno de los individuos del planeta de deberes positivos generales además de los deberes especiales propios de los estados por otra parte la propuesta de Pogue a fuerza de insistir en la responsabilidad de los agentes externos minimaliza los efectos causales de las propias políticas internas de los mismos países subdesarrollados por ejemplo en términos de corrupción y violencia locales tal como han señalado insistentemente autores como Amartya Sen provocando como resultado la peligrosa tendencia a buscar la fuente de los daños globales lejos de nosotros por ejemplo no se puede negar la responsabilidad histórica de países como Francia y Estados Unidos en la dramática situación de Haití pero sería una grave miopía minimizar la responsabilidad local de dictaduras sanguinarias como las de los Duvalier y la propia corrupción generalizada de los gobiernos sucesivos en el propio Haití concluyo tratando de imaginar que hubiera respondido Bobbio a Rose Habermas y Pogue ante el desafío del pluralismo global al proyecto liberal de los derechos humanos creo y espero no traer agua a mi molino el pensamiento de Bobbio estaba firmemente encaminado a lo siguiente uno a la defensa no sólo de una justicia internacional sino global en donde las culturas importan y valen si les importan y son valiosas para los individuos que forman parte de las mismas dos a una justificación no minimalista de los derechos humanos sino por el contrario maximalista para todos y cada uno de los derechos de las tres generaciones tres a un sentido de la justicia comprometido con una igualdad cosmopolita no solamente por vía de responsabilidad causal sino de deberes positivos generales y cuatro inscrito todo ello dentro del discurso de la modernidad ilustrada ni pre ni postmoderna sino a partir de una filosofía de la historia que apuesta con un realismo esperanzador al fortalecimiento de un sistema de protección internacional de los derechos humanos muchas gracias muchas gracias a Rodolfo Vázquez me acaban de avisar que Alejandro Madrazo ya me lo llega otros diez minutos bueno mientras tanto le doy la palabra ahora a Mónica González igualmente tiene si así lo quiere quince minutos para hacer su primera intervención muchas gracias Fabiola y bueno aprovecho también para agradecer a los organizadores además amigos a Lorenzo Córdoba y a Pedro Salazar por esta invitación y comienzo diciendo que bueno voy a hacer una exposición muy provocadora convocadora con la intención de abrir un poco el debate a propósito de la reflexión sobre las nuevas generaciones de derechos y un poco para llegar a la conclusión una conclusión contraria a lo que sostuvo Bobbio en el sentido de que el problema de la justificación de los derechos humanos había sido resuelto con la declaración universal de los derechos humanos y que pues el problema radicaba en su aplicación y en su exigibilidad y a propósito de las nuevas generaciones de derechos bueno creo que esto pues ha venido a demostrarse que no no es aplicable y que por el contrario tenemos que seguir trabajando en la discusión y justificación de los derechos humanos para esto empezaré abordando algunas de las preguntas sugeridas por la moderadora como pues el tema de que son las generaciones de derechos contra argumentar en contra de esta idea de generaciones por el proceso histórico después pasar pues al problema de la definición de los derechos y plantear algunos problemas respecto de los derechos colectivos creo que justamente el tema de las nuevas generaciones de derechos lo que hace es corroborar y cuestionar las bases mismas del fundamento de los derechos del sistema liberal y de la democracia para obligarnos no a desecharlos pero sí a replantearnos sobre qué base se han planteado se ha planteado la construcción de estos derechos porque me parece y esto intentaré argumentar que ha sido sobre la base de la exclusión en la mañana veíamos que una de las bases de esta exclusión es el concepto de ciudadanía que limita los derechos a las personas que no son ciudadanos y se hablaba de extranjeros y de migración pero yo sobre todo argumentaré desde la perspectiva de los derechos de los no ciudadanos que son las personas menores de edad entonces ¿qué son estas nuevas generaciones de derechos? ha habido un debate tradicional acerca de la inclusión o no de nuevos derechos hay dos posturas fundamentales una que va en el sentido de que todo lo que sea una exigencia que se vincula con las necesidades humanas tiene que ser traducido al lenguaje de los derechos y que se debe buscar su protección y otra que sería la teoría minimalista que sostiene que debe haber un núcleo muy reducido de derechos porque entre más crece el catálogo de derechos más difícil es la protección de estos derechos creo que este debate bueno ha sido bien resuelto por algunos autores en el sentido de pues que no hay que tener un prejuicio ni a favor del aumento de los derechos ni en contra simplemente los derechos son aquellos que deben ser protegidos y que pueden ser protegidos mediante una herramienta jurídica que es justamente un derecho y en este sentido bueno esto sería un primer acercamiento para abordar el tema de las nuevas generaciones de derechos podrán traducirse en un derecho aquellas exigencias que sean susceptibles de ser traducidas y protegidas eficazmente a través del aparato jurídico y esto nos lleva a otros planteamientos pero lo dejamos en una en este primer acercamiento ha habido argumentos también en contra de esta clasificación en generaciones de derechos por los defensores de la indivisibilidad de los derechos en el sentido de decir que todos los derechos que han sido reconocidos tienen que ser protegidos que no son jerarquizables ya lo decía Rodrigo Gutiérrez en la mañana y que esta idea de generaciones nos puede llevar erróneamente a asumir que hay unos que son más importantes que otros esto está relativamente aceptado pues en el término del debate en términos del debate académico pero se acepta que las generaciones de derechos identifican tradicionalmente como fueron surgiendo históricamente de tal manera que aunque ahora forman parte de un solo núcleo podemos identificar que los primeros que surgen son los derechos civiles y políticos posteriormente los derechos económicos sociales y culturales y al final esta tercera generación de derechos pues que no tiene un límite muy claro y que dentro de esto de este proceso pues primero se dio un proceso de generalización de los derechos de universalización para reconocer a todas las personas como titulares de derechos humanos posteriormente se positivizaron se reconocieron en las constituciones y finalmente se especifican para reconocer a titulares concretos sin embargo si nosotros empezamos a sometemos al análisis a una visión desde la mirada de los titulares de derechos creo que podemos sostener o por lo menos yo sostengo que el proceso de universalización de los derechos es decir de pasar de la primera formulación en que los titulares eran únicamente varones propietarios como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que este proceso nunca ocurrió porque justamente de esta primera generación de derechos están excluidas todas las personas que no tienen la característica fundamental sobre la cual se construye el sistema liberal que es la capacidad de autonomía y si nosotros analizamos estas generaciones de derechos desde la perspectiva de los derechos de los niños que como se podrá ver pues es así a lo que me dedico nos vamos a dar cuenta de que esta primera generación de derechos nunca ha tenido pretensiones de reconocer como titulares a las personas durante la minoría de edad entonces las libertades por ejemplo la libertad de tránsito de la que se hablaba en la mañana siempre se entiende para las personas durante la minoría de edad supeditada a la patria por que está no se reconoce un derecho a una niña o a un niño a pasar de un país a otro ni siquiera a cambiar de residencia es más ni siquiera a moverse dentro de una misma ciudad sin permiso de los padres lo mismo podemos decir de la libertad de expresión la libertad de información la libertad de asociación y mucho más vinculado con los derechos políticos y esta exclusión ha sido además invisibilizada porque no ha habido un discurso que realmente justifique como en el caso de la ciudadanía y los extranjeros porque se excluye a estos titulares pero por el contrario si nosotros vemos lo que se identifica históricamente como la segunda generación de derechos estos inmediatamente han sido atribuidos a niñas y niños salud educación alimentación vivienda e incluso en los países aún con menos recursos económicos se reconoce cierta exigibilidad justamente para las personas durante la minoría de edad y una obligación directa del Estado en la garantía de estos derechos de tal manera que tenemos el proceso inverso dependiendo de la construcción de la gente que va a ser titular de los derechos y aún en la actualidad es muy difícil justificar un discurso a nivel público digamos incluso académico sosteniendo los derechos civiles y políticos de niñas y niños no sabemos aún cómo se configuran estos derechos se han recurrido a muchas estrategias como que bueno es que tienen la capacidad de goce pero no de ejercicio quienes estudiamos derechos así nos lo enseñaron pero como bien se decía en la mañana no no es esta es una ficción que no aplica justamente en el caso de niñas y niños porque la intención de la titularidad por ejemplo de una libertad no es que la ejerza entonces realmente no es titular durante la infancia la persona de este tipo de derechos por eso digo que estas nuevas generaciones de derechos que nos obligan a replantear justamente los fundamentos mismos del liberalismo que toma como el agente por excelencia a la persona con capacidad de autonomía y sobre esto fundamenta la democracia y se habla de decisiones colectivas de participación cuando en realidad un sistema democrático excluye a una parte importante de las personas que son las personas no ciudadanas podemos hablar de las personas durante la minoría de edad pero también podemos hablar por ejemplo de personas con una discapacidad intelectual que tampoco sería susceptible del ejercicio de sus derechos políticos por ejemplo aunque tuviera la mayoría de edad y justamente bueno hablamos a partir de ahí de la imposición de ciertos derechos porque el agente autónomo o el conjunto de agentes autónomos quienes diseñan el marco jurídico que se impondrá a beneficio decimos quienes diseñamos esto de quienes no tienen capacidad de autonomía ni tampoco facultad para renunciar al ejercicio del derecho el ejemplo más claro y más gráfico es la educación obligatoria es un derecho porque presuponemos que beneficia a los a los titulares pero no les damos opción para el no ejercicio ni a ellos ni a quienes están encargados todo niño tiene que ir a la escuela y esto se presupone desde el sistema jurídico que se le está haciendo un beneficio y por eso se traduce en un derecho esto nos lleva a la siguiente al siguiente punto que va aplanjado que es la pregunta sobre qué es un derecho y en este sentido también el debate sobre los derechos de los niños ha sido justamente por la pretensión de defender a los niños como titulares se ha abordado desde esta perspectiva un debate tradicional no entraré muy a fondo aquí que es el debate entre las teorías voluntaristas que sostienen que para hacer ejercicio de un derecho es necesario poder renunciar a él y las teorías del interés que sostienen que los intereses los derechos son intereses jurídicamente protegidos obviamente desde la teoría voluntarista un niño no puede ser titular de un derecho porque no puede renunciar a su ejercicio como en el caso del derecho a la educación pero en la teoría del interés sí sin embargo quienes defienden estas posturas nunca se ponen nunca abordan el tema de lo que subyace y la premisa implícita que es que una persona durante la minoría de edad que además hemos fijado arbitrariamente a los 18 años no puede renunciar al ejercicio de un derecho y finalmente para cerrar y no excederme del tiempo posteriormente pues supongo que habrá oportunidad de abundar un poco más esto se vincula con los derechos colectivos porque justamente en esta nueva idea o esta pretensión de que los colectivos sean titulares de derechos en principio parece muy plausible y quienes defienden esta idea justamente están partiendo de la misma premisa que es la autonomía de la voluntad pero la pregunta aquí es ¿qué sucede cuando en aras de estos derechos colectivos de estos derechos que se pueden asociar a una comunidad se puede violentar algo que se considera un derecho básico de una persona menor de edad en el caso por ejemplo pues de de las personas las mujeres por ejemplo bueno finalmente se asume que tienen capacidad de decisión pero ¿qué sucede como ha pasado si los padres en aras de un derecho colectivo se niegan a que sus hijos sean vacunados o sean atendidos? ¿a quién corresponde tomar esa decisión? ¿se puede alegar un derecho colectivo en base a esta digamos o sea esta nueva idea de las nuevas generaciones de derechos colectivos o no? y finalmente una de las cuestiones que planteaba Fabiola en el texto que nos envió pues era justamente pues este debate en relación con los nuevos titulares de los derechos mencionaba pues a las generaciones futuras o a los animales y resulta curioso que justamente en Estados Unidos en el siglo XIX a finales del siglo XIX en 1874 se dio una de las primeras sentencias en la historia condenatoria del maltrato infantil de una niña que se llamaba Mary Ellen es un caso muy famoso pero resulta que no había ley ni institución protectora en contra del maltrato infantil y entonces la una la sociedad más protectora de animales utilizando la ley de protección de animales logró proteger a esta niña del maltrato infantil entonces quizá primero tendremos que empezar a reconocer la derecha a los animales para poder proteger a los niños gracias muchas gracias a Mónica González tenemos ahora sí la participación de Alejandro Madrazo del Centro de Investigación y Docencia Económica y hicimos unos cambios en el formato entonces puedes hablar hasta 15 minutos si quieres en esta primera intervención de 10 a 15 bueno primero que nada ofrecer unas disculpas por el haber llegado tarde a este evento ofrecer un disculpas a mis compañeros de panel y al auditorio prometo que las personas que me inviten a platicar aquí al Instituto de Jurídica no vengo a acampar la noche anterior y bueno voy a entrar de lleno al grano para tratar de recuperar un poco el tiempo perdido yo decidí plantear una primera intervención seleccionando muy a mi conveniencia algunas de las preguntas que Fabiola nos envió entonces no voy a responder a todas voy a responder a algunas dentro de cada una de las secciones y lo voy a hacer en un orden distinto que Fabiola nos lo planteó y espero tenga alguna ilusión lo que les voy a platicar primero nada más aclarar que cuando hablamos de nuevas generaciones de derechos creo que estamos hablando de cosas muy distintas y patetas muy distintas primero estamos hablando y creo que tenemos que hablar de derechos que ya son reconocidos como derechos pero que son reconocidos como derechos de alguna forma de capitis diminutio o sea los derechos económicos sociales y culturales derecho a la salud derecho a la educación etcétera hay un tema pendiente sobre la exigibilidad de estos derechos al cual volveré en unos minutos pero estos quedan incluidos dentro de las nuevas generaciones de derechos ya están reconocidos como derechos pero se les utiliza muy poco como derechos todavía sobre todo en su exigibilidad en términos de su exigibilidad hay un segundo grupo que podemos hablar de nuevas generaciones de derechos que podemos entender como desdoblamientos de derechos ya reconocidos en este grupo podríamos encontrar por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos como desdoblándose originalmente de los derechos a la intimidad y derechos a la salud derecho a la salud y entonces surge una nueva este un nuevo grupo de derechos los derechos sexuales reproductivos derecho a decidir derecho a la orientación sexual que uno guste etcétera inclusive desdoblamientos de estos hoy en día se empieza a hablar de por ejemplo el derecho al placer o un desdoblamiento de los derechos sexuales y reproductivos y finalmente hay un grupo en el cual tenemos que lidiar con el problema de nuevos titulares de derechos las nuevas generaciones medio ambiente derechos de los animales etcétera entonces bueno mi reflexión es sobre toda esta amplia gama de derechos y se orienta sobre todo a qué nos dice esta ampliación o estas nuevas vetas en las cuales estamos hablando en lenguaje del derecho pues primero que nada quiero abordar la pregunta que nos planteaba Salviola ampliándola un poco y nos preguntaba ella ¿qué se gana con traducir al lenguaje de los derechos el valor de por ejemplo tratar a los animales sin crueldad y de proteger de la extinción a las especies amenazadas? ¿qué ganamos traduciendo del mismo modo la importancia que tiene para todos los seres vivos la protección del medio ambiente? ¿qué se gana con utilizar el lenguaje de los derechos? bueno creo que se gana mucho si lo tomamos en términos abstractos y pensamos nada más normativamente bien podemos pensar en una procuraduría que vele por un medio ambiente protegido y no plantearlo como derechos de generaciones futuras o el derecho de todos a un medio ambiente sin embargo lo primero que tenemos que reconocer es que el lenguaje de los derechos tiene una fuerza discursiva muy particular y por lo tanto una fuerza política muy específica creo que y aquí me voy a remontar a los orígenes del concepto de derecho subjetivo creo que el éxito del concepto de derecho subjetivo tiene que ver precisamente con sus orígenes sus orígenes se fincan en el siglo XIII en una disputa entre el papado y la orden franciscana sobre los votos de pobreza de la orden franciscana en esta disputa Guillermo de Ockham que no era abogado decidió entrarle al debate con el papa que si era abogado y era uno de los mejores juristas de su época y al hacerlo decidió él quería sostener que los franciscanos si cumplían con su voto de pobreza el papa sostenía que el voto de pobreza era una de alguna forma propaganda de los franciscanos pero que siendo que poseían edificios tierras bienes no estaban realmente ejecutando el voto de pobreza y Ockham lo que hizo fue analizar las normas de derecho romano y replantearlas en términos de un poder que se desdobla en poderes menores el poder principal siendo el poder de propiedad y desdoblándose en otros poderes que hoy vemos podemos hoy llamaríamos uso fructo uso habitación etc. a los derechos reales bueno esa discusión engendró la noción de derecho subjetivo que todavía tardó varios siglos en establecerse se establece con mucho más amplitud en el siglo XVI en las disputas de los teólogos salamantinos con relación a por ejemplo el derecho de los pueblos naturales de América a gobernarse creo que el éxito de esta traducción tiene que ver con la transición metafísica si se quiere del derecho que implicó el replanteamiento entre los derechos subjetivos antes de este debate se pensaba en el derecho como el orden correcto de las cosas después de este debate después del surgimiento y la extensión del concepto de derechos subjetivos se piensa en estos derechos como una especie de poder que cada quien posee creo que no es accidental que la propiedad haya sido el primer derecho subjetivo que haya sido explorado creo que la idea de propiedad de posesión sobre un poder que se le puede exigir a los demás tiene una cierta fuerza y creo que con el paso de los años conforme el orden de las cosas o el orden correcto o el orden tradicional de las cosas dejó de dotar de sentido a las personas o sea yo ya no entiendo mi propósito o mi persona en función del lugar que ocupo en un orden determinado se vuelve más exitosa la idea de un derecho subjetivo que yo poseo y del cual soy titular entonces y por plantearnos en términos creo lo más sencillo si nosotros pensamos en términos de reglas o de principios que son de todos y que aplican para todos sucede algo semejante a la tragedia de los comunes una regla de derecho un principio de derecho es de todos y no es de nadie y nadie se preocupa por exigir por cuidarlo un derecho subjetivo es mío y yo me preocupo por exigirlo yo me preocupo por hacerlo efectivo entonces creo que el éxito del concepto de derecho subjetivo tiene que ver con esa posibilidad de identificarlo con la persona de detentarlo de lo que los individuos tienen de sentarlo y entonces tenemos que entender el valor de extender al lenguaje de los derechos cosas como el medio ambiente o el cuidado del medio ambiente en estos términos si ha sido particularmente exitoso para proteger la propiedad ¿por qué no ha de ser igualmente exitoso el concepto de derecho subjetivo en este caso un derecho fundamental para proteger al medio ambiente? porque mientras sea una regla o un principio general parece que ninguno de nosotros nos hacemos cargo o no entendemos cómo hacer efectivo el cuidado del medio ambiente entonces ahí es donde radica creo yo el valor de plantear en términos de derechos subjetivos y aquí específicamente derechos fundamentales estas nuevas vetas ahora una pregunta que nos planteaba Fabiola es ¿en qué sentido podemos hablar de derechos cuando no hay manera de asegurar su cumplimiento por falta de recursos o por debilidad de la agencia encargada de hacerlos valer esta pregunta creo nos remite a la clásica discusión de los derechos sociales como derechos exigibles se ha sostenido en el imaginario jurídico que los derechos civiles y políticos son derechos exigibles porque implican un no hacer por parte del Estado y yo le puedo exigir al Estado que no haga en cualquier momento o casi en cualquier momento mientras que los derechos sociales implican una erogación por parte del Estado y que la erogación no se la puede exigir a un Estado que tiene recursos escasos por lo tanto los derechos sociales tienen que ser considerados como buenas intenciones o normas programáticas las cuales hay que buscar pero que no se pueden exigir el problema de la exigibilidad de los derechos sociales nos ha replanteado este problema y nos ha ilustrado acerca de los derechos civiles y políticos también hoy en día el debate de la exigibilidad de los derechos sociales y aquí en texto que me parece que es muy ilustrativo y te recomiendo es el de Abramovich y Kurti sobre la exigibilidad de los derechos sociales nos dice que los derechos no son de un tipo o de otro o sea no son del tipo que haya una prestación positiva o una omisión por parte del Estado sino que todos los derechos implican distintos tipos de obligación a cargo del Estado y nos hablan lo podemos clasificar de muchas formas a mi me gusta una clasificación en cuatro partes de las obligaciones que un derecho genera a cargo del Estado primera obligación la obligación de respetar un bien que es tutelado por ese derecho o sea yo Estado no puedo tomar tu propiedad es clásico yo Estado no puedo vulnerar tu salud por ejemplo y aquí podemos pensar en ejemplos desde la campaña de publicidad del paraíso de los fumadores en el tabaco que sería como una campaña publicitaria para el tabaco y era pagada por la Secretaría de Salud hasta por ejemplo si nos pusiéramos a pensar en experimentos médicos realizados en la población que exponen la salud el Estado no puede hacer eso porque debe respetar el derecho a la salud un segundo nivel es el de protección el Estado debe de proteger de terceros la salud de las personas el Estado tiene que proteger por ejemplo de las empresas que no engañen a los niños en las escuelas a comprar productos que se venden como sanos y que no lo son el famoso caso de Bimbo que vende pan integral que en realidad no es integral el Estado tiene una obligación de proteger a la sociedad de esa afectación a la salud impidiendo que se engañe a los niños diciéndoles que están comiendo pan integral otro nivel sería el de garantizar y aquí sí ya implica arrogaciones más fuertes y hacerle proveer directamente los bienes y estamos pensando en clínicas de salud por ejemplo y fomentar la salud por ejemplo incentivos fiscales para quien invierta en medidas preventivas de problemas de salud por ejemplo no sé inscribir en su gimnasio que se yo pueden enfrentar en sus medidas bueno los derechos políticos y sociales también generan esos niveles y también generan erogaciones en los niveles de garantía por ejemplo pensemos en la propiedad a nivel de respeto el Estado no puede llegar y tomar mi propiedad sin el debido proceso a nivel de protección el Estado debe asegurarse que terceros no vayan a invadir mi propiedad pero aquí empieza a problematizarse la dicotomía entre obligaciones de hacer y de no hacer porque para protegerme de los terceros el Estado tiene que pagar a la policía y esa es una erogación tiene que pagar un registro público de la propiedad para que quede claro de quién es la propiedad y es costoso tiene que pagar tribunales y vamos en principio debería pagar tribunales de cierta calidad lo cual también es costoso entonces aquí ya entramos a un tú por tú entre el derecho de propiedad y el derecho a la salud ¿quién nos dice que debemos de priorizar el gasto público en el registro público de la propiedad y no en clínicas de salud para las clases más desfavorecidas? ¿quién nos dice que es más importante beneficiar a la clase propietaria así sea propietaria de bienes pequeños de bienes propios vamos la residencia personal y no proveer de vacunación a las comunidades de la Sierra de Guerrero o sea ambos implican una erogación por parte del Estado ambos son necesarios para garantizar un derecho y sin embargo la propiedad la seguimos concibiendo como algo que el Estado tiene que hacer y que no hay lugar a duda sobre si vamos a exigirle ese gasto al Estado mientras que las clínicas de salud si decimos bueno pues mientras el Estado tenga fondos que provea vacunas y si no hay fondos pues ni modo no le es exigible al Estado hacer esto entonces los derechos económicos de la exigibilidad de los derechos económicos culturales y sociales lo que nos ha enseñado es que este tema de si vale la pena gastar en estos derechos es un planteamiento ideológico el Estado gasta en la elaboración de leyes en el establecimiento de registros públicos en el establecimiento de tribunales para proteger el derecho de propiedad ¿por qué no adelgazar en clínicas? le podemos exigir que proteja la propiedad ¿por qué no le hemos de poder exigir que proteja la salud? Tercer punto que quisiera yo abordar hay un problema conceptual sobre quiénes pueden ser titulares de estos derechos si las colectividades si los animales si las generaciones futuras aquí sí creo que tenemos un problema importante y no soy tan abierto a modificar lo que tenemos hoy en día como tal vez en otros rubros como la exigibilidad ¿a qué me refiero? yo creo que sí tenemos que plantear los derechos dado que la fuerza de los derechos la fuerza simbólica de los derechos es que alguien los puede poseer y exigir son estas entidades metafísicas que creamos inspirados en la biología de hecho que podemos poseer y exigir entonces creo que debemos de ser los que podamos poseer quienes seamos titulares de derechos las generaciones futuras no pueden poseer no pueden exigir los animales no pueden poseer y no pueden exigir las colectividades sí las colectividades no sólo pueden sino que lo han hecho las comunidades indígenas por ejemplo en nuestro país durante la mayor parte de nuestra historia fueron detentadores de derechos colectivos y fueron capaces de exigirlos los derechos de los consumidores los podemos defender como individuos pero también los podemos defender colectivamente entonces aquí la cuestión es quién puede exigir y aquí hay un tema importante precisamente con los derechos de los niños y aquí tenemos que hacer una ficción por la cual los derechos de cierta edad de niños pueden exigir cuando en realidad no pueden exigir y en la manera en la que pueden exigir tenemos que variar nuestros criterios de cómo los superlamos entonces si el criterio tiene que ser la exigibilidad en un sentido muy no procesal sino sustantivo que haya alguien que pueda decir yo exijo y por ejemplo en el caso de los derechos de los animales me parece muy ilustrativo que uno de los grandes defensores de la liberación animal el filósofo Peter Singer se cuida específicamente de no utilizar el lenguaje de los derechos para no hacer a los animales titulares de derechos ahora hay un último tema que no puedo leerles la pregunta porque está bloqueada en mi computadora pero que tiene que ver con el problema de la extensión de los derechos cuando tenemos bienes cada vez más escarzos o sea los derechos que hoy reconocemos no son exigibles en muchos sentidos la salud no hemos sido capaces de satisfacer el derecho a la salud porque vamos a extenderlo por ejemplo al derecho al agua que se torna escasa cada vez día a día o sea porque extender a nuevos bienes la titularidad o más bien la tutelaridad por la vía de los derechos y aquí creo nuevamente que el parámetro tiene que ser regresar a quien puede exigir y si tiene la capacidad de exigir y quiero citarles un texto que para mí es un recordatorio importante cada vez que entro en una reflexión acerca de los derechos fundamentales es un texto escrito por Patricia Williams esto me regresa al punto donde quería yo partir una profesora de la Universidad de Columbia que es acusada de haber sido la que finalmente pudo enterrar al movimiento de los Critical Legal Stories criticándolo desde la izquierda y no desde la derecha los Critical Legal Stories este movimiento de izquierda que en la academia jurídica que tuvo un auque sobre todo en la escuela de Harvard de los años 80 bueno en un capítulo de su libro Patricia Williams está narrando la importancia de los derechos está tratando de enfatizar la importancia de los derechos para los más débiles y narra la anécdota de cuando ella y Peter Gable un profesor de los Critical Legal Studies fueron de profesores visitantes en la Universidad de Nueva York y como los dos llevaron a cabo sus procesos de arrendamiento de un departamento y Peter Gable un profesor blanco profesor de derecho acomodado tactó su arrendamiento verbalmente se presentó a una cierta hora saludó de mano a sus nuevos arrendatarios le entregaron la llave no dio ningún depósito no firmó ningún contrato y a él le parecía siendo que los Critical Legal los libios han criticado siempre precisamente de lo que hablaba de esta noción de los derechos como entidades que se pueden poseer o la reificación de los derechos decía mira que bien así funciona muy bien la situación con confianza y sin tener que andar estableciendo derechos puntuales se pueden relacionar muy bien las personas y contraponía esta anécdota a como ella una mujer joven negra haya tenido que redactar un contrato detallado que haya sido revisado en varias ocasiones por su arrendatario y como ella le ha querido que se plasmara todo con detalle en el contrato y ella decía desde mi posición de debilidad a la que estoy acostumbrada de mujer y negra en los Estados Unidos lo más importante para mí es que los derechos estén perfectamente claros en el contrato de arrendamiento que el derecho subjetivo que yo tengo y el derecho subjetivo que tiene el arrendador sean claros y esto lo utilizaría como una metáfora como desde una posición de fortaleza se puede prescindir de los derechos pero desde una posición de debilidad se buscan los derechos y les voy a citar el pasaje con el que cierra este capítulo que me parece creo que desafortunadamente no van a poder apreciar la retórica de esta mujer pero es una retórica que me parece hermosa a mí me conmovió con la ley por primera vez por eso creo que vale la pena leerlo al final de todo un capítulo pero aún así voy a hacer el intento dice ella la tarea es expandir los derechos de propiedad privada hacia una concepción de derechos civiles hacia el derecho de esperar civismo de parte de los otros al descartar los derechos completamente uno descarta un símbolo demasiado arraigado en la psiquis de los oprimidos como para que se pierda sin trauma y mucha resistencia en cambio la sociedad debe regalarlos liberarlos de la reificación dándoselas a los esclavos dándoselas a los árboles dándoselas a las vacas dándoselas a la historia dándoselas a los ríos y las piedras dándoselas a todos los objetos y a todos los intocables de la sociedad los derechos a la intimidad integridad y autoafirmación dándoles distancia y respeto inundarlos con el espíritu animador que en este país la mitología de los derechos se enciende en la psiquis de los más oprimidos y limpiarles la maleza del estatus de cosa inanimada de modo que podamos decir no que poseemos oro sino que un luminoso espíritu dorado nos posee yo tengo una posición clara en términos dogmáticos de a quien se le deben extender no creo que las generaciones futuras o los animales sean buenos candidatos para ser titulares de derechos pero creo que siempre es importante tener en mente que el negar la expansión de la titularidad de los derechos es una cuestión delicada porque en nuestra historia y en nuestro imaginario jurídico los derechos son los instrumentos por los cuales se les otorga el carácter de persona de igual de actor en el mundo del derecho a los más débiles y a los más oprimidos muchas gracias Alejandro Madrazo les recuerdo al público que pueden hacer preguntas tengo entendido las tienen que escribir y me las hacen llegar a mí y yo se las transmito a los ponentes bueno mi labor ahora es provocar la discusión creo que no es necesario creo que hay digo cubrieron muchísimo terreno y creo que hay coincidencias e interesantes diferencias que van a provocar la discusión no voy a hacer obviamente ningún resumen de lo que se dijo de ningún modo voy a señalar solamente algunas convergencias algunas diferencias y les voy a dar después 5 minutos a cada uno un máximo de 5 minutos digamos de 3 5 máximo para que puedan plantearse preguntas entre ellos es decir de lo que han dicho hagan sus comentarios sus objeciones o sus dudas si las tienen mientras tanto esperamos las preguntas del público y después les daré la palabra nuevamente para las respuestas que quieran ofrecer me parece a mí que en esta mesa y me corrigen por favor parece que hay una actitud positiva hacia las nuevas generaciones de derechos que bueno entre más mejor ¿no? derechos de los niños no solamente Alejandro cuestionó en algunos de los derechos de las nuevas generaciones la titularidad pero no se pone en modo algún en principio a que existan más derechos considera como nos decía que se gana mucho en traducir al lenguaje de los derechos muchos de los intereses que nos interesa proteger por su fuerza política nos dice discursiva en el caso de Rodolfo Vázquez claramente me parece a mí y está defendiendo también la ampliación de los derechos me pareció en particular en el caso de la justicia global entre más mejores y una de sus quejas contra el liberalismo de Rodolfo y el liberalismo diría yo de Habermas también es precisamente los límites que les imponen es lo mismo vale para Mónica al hablar de los derechos de los niños en eso hay coincidencias ¿no? hay sin embargo algunas diferencias interesantes en particular en relación con el liberalismo me parece a mí que Alejandro y Mónica están de acuerdo en la importancia de la autonomía individual o de que los titulares de los derechos tienen que ser perdón que Alejandro y Rodolfo perdón que Alejandro y Rodolfo están de acuerdo en esta fundamentación bueno si no fundamentación de esta relación de los derechos con la autonomía individual me parece que Rodolfo en lugar de cuestionar el liberalismo le está exigiendo que vaya adelante hasta sus últimas consecuencias me parece que en el caso de Alejandro estaría de acuerdo también y Mónica parte de lo que está planteando es cuestionar este que ella llama uno de los fundamentos normativos del liberalismo el énfasis en la autonomía individual precisamente en su defensa de los derechos de los niños ella dice que es una exclusión que ha sido invisible lo que hay que atacar es la idea de la autonomía individual y es un planteamiento interesante para discutir entre los ponentes en relación con esto es interesante que Mónica relaciona este rechazo de la autonomía individual con uno de los fundamentos normativos del liberalismo con la defensa de los derechos colectivos sin embargo Alejandro me parece a mí que no estaría nada dispuesto a rechazar esta idea de autonomía no estoy segura pero me parece que no estaría defiende con base en otros argumentos la posibilidad de las colectividades como titulares de derechos y sin embargo Rodolfo por otro lado en su defensa del liberalismo desde esa perspectiva justamente que comparte me parece a mí con Alejandro critica implícitamente esta idea de colectividades como titulares de derechos eso serían algunas de las diferencias entre ellos en lo que yo alcancé a percibir entonces lo que hago ahora es darles la palabra en el mismo orden en que presentaron un máximo de 5 minutos cada uno para que nos comuniquen sus impresiones respecto de las presentaciones de los colegas Bueno, muchas gracias Fabiola al aire algunos comentarios no con mucho orden con respecto a la expansión de los derechos siempre me ha parecido que aquí podemos aplicar aquella ley lógica de que a mayor extensión de los derechos menor comprensión a mayor comprensión de los derechos menor extensión es decir si alguien me dice que las rocas tienen derechos o los robots tienen derechos diría que están expandiendo indebidamente los derechos limitando su posibilidad de comprensión en términos de contenido y si me preguntaran como liberal cual es para mi el núcleo del contenido yo respondería con obvio hay un individualismo ético que debe protegerse al individuo éticamente hay que protegerlo en cualquier circunstancia contra colectividades contra comunidades culturales etc de tal manera que ahí donde aparezca el individuo y aparezcan exigencias del individuo para su capacidad de realizarse irracionalmente proponerse fines si esto se vulnera se vulnera el núcleo para mi fundamental de los derechos humanos entonces cuidado con la expansión yo creo que la porta Francisco la porta en uno de sus clásicos textos era muy enfático en este punto cuidado con extenderlos demasiado vamos a tratar de hacer la comprensión más clara Fabiola comentaba ciertamente para mi una gran decepción con respecto a esta propuesta de teoría de la justicia tanto de Rawls como de Habermas y por el contrario me parece que aun cuando lo que ha alcanzado de leer a Bobio hasta el año 93 ignoro que pensó en sus últimos 10 años me parece que Bobio puso las condiciones para poder hablar de una justicia global y de una concepción maximalista de los derechos que alcanza también y este derecho quiero enfatizarlo ahora a este derecho a no morir de hambre y es un derecho que no significa nada más la posibilidad de que los individuos nos compadezcamos de aquellas personas que viven en estado de pobreza y con una actitud vamos a llamar en el mejor de los casos altruista ayudemos a estos individuos sino que existe un deber de justicia de ayuda y este deber es un deber no solamente especial en términos de deberes de los estados sino es un deber de cada uno de los individuos en el planeta por supuesto aquí entramos a un problema muy complicado ese deber hasta donde debemos hacerlo extensivo nadie duda que tenemos deberes inmediatos con nuestros hijos amigos familiares pero porque tengo un deber con los haitianos es decir hay razones para pensar que nuestro deber se minimiza se diluye cuando geográficamente estamos apartados de la situación que viven las personas en estas terribles condiciones yo creo que no hay buenas razones para hacer una distinción ahí entre amigos familiares de haitianos los haitianos son seres humanos y como seres humanos exigen con igual intensidad la posibilidad de deberes positivos generales por parte de cada uno de los individuos no solamente de los estados me parece que esto creo que está claro en los escritos que mencioné de Bobbio y por supuesto manifiesto todo a mi acuerdo con él donde si me parece que vamos a tener serias dudas es con Mónica en relación al problema de la autonomía de los infantes adolescentes en fin yo le propondría a Mónica no sé si le parece que pudiéramos usar una categoría que Carlos Nino o una distinción que Carlos Nino propone en su ética y derechos humanos que es distinguir entre la formación de la autonomía y el ejercicio de la autonomía yo creo que un liberal no está rendido en absoluto con la idea de que haya que formar la autonomía de una persona por supuesto la educación es obligatoria y gratuita porque hay un periodo en el que se requiere que esa formación no quede a juicio o arbitrio de una persona que apenas está organizando su plan de vida en las etapas iniciales de su vida de tal manera que cuando hablamos de que un liberal se compromete con la capacidad racional de proponerse fines esa capacidad hay que entenderla en los términos frantianos hay que entenderla en el sentido de una formación inicial de la autonomía para el ejercicio posterior de ella y en esa formación se requiere mucha intervención por parte del Estado y con respecto a y en este sentido el liberalismo es un poquito más amplio que el hecho nada más de la capacidad actual sino que se requiere de esta formación inicial de la autonomía y con respecto a los derechos colectivos en fin a ver si espero que no sea este el problema y me parece que es un problema nada más de términos si por colectivo estamos entendiendo de que hay grupos que requieren de cierta protección y que demandan esa protección y a esto llamamos derechos grupales en términos por ejemplo de los derechos sindicales si a eso le llamamos derecho colectivo yo creo que un liberal no puede estar regido con esta idea lo que sí dice un liberal es que los derechos sindicales tienen que ser derechos para cada uno de los miembros que pertenecen a ese grupo colectivo y no a algo así que sería como una especie de derecho colectivo sin individuos no me puedo imaginar la posibilidad de un sindicato que demande derechos y no haya individuos sindicalizados que los hagan factibles de tal manera que si por derecho colectivo entendemos el derecho grupal pero que hace valer cada individuo dentro de ese grupo un liberal no puede estar regido con los derechos colectivos tengo otros problemas con los derechos culturales y comunitarios pero eso lo dejamos para la otra parte gracias bueno efectivamente en el discurso y agradezco la pregunta de Rodolfo en el discurso de los derechos de los niños siempre se habla de la formación de la autonomía hay un problema con esto no solamente en el ámbito académico y de discusión se hace esta ficción sino que también está permeado en lo más divulgativo en el ámbito de la opinión pública porque siempre se intenta justificar los derechos de los niños en consideraciones utilitaristas entonces siempre se forma la autonomía para que pueda tomar decisiones a mí me parece que esto presenta un problema porque entonces estamos reconociendo derechos no en base a la dignidad de la persona o en función a lo que es actualmente sino a lo que puede llegar a ser y peor aún desde el discurso público se dice que es para que lleguen a ser buenos ciudadanos y para que lleguen a participar en la democracia etcétera a mí me parece que este tipo de argumentos presenta problemas y el caso digamos más o el ejemplo más gráfico es si nosotros justificamos la formación de la autonomía o la atribución de derechos la titularía de derechos en base al ejercicio de la autonomía futura qué sucede con un niño que tiene una enfermedad terminal y que tenemos garantizados que no va a llegar a la mayoría de edad dónde quedan sus derechos y el ejercicio de sus derechos si no va a tener esta capacidad para ejercer la autonomía cuando llegue a la mayoría de edad por eso me resultan problemáticos digamos estos tipos de ejercicios cuál es la solución que se ha dado y que apenas son esbozos pero que generalmente en el discurso sobre los derechos pues no son tomados muy en serio y creo que son los principales problemas uno es pues la ampliación del concepto de autonomía es decir no tener únicamente como la idea de la autonomía como el ejercicio de una autodeterminación completa sino que esta autonomía se va desarrollando a lo largo de la vida y para proteger estas decisiones es necesario reconocer ciertos derechos y entonces aquí desde los primeros días de vida del ser humano tenemos aquí ejercicio de la autonomía aquí el problema que se presenta es cómo traducimos estos derechos porque evidentemente si yo digo que un niño puede ser autónomo en decisiones como algo tan básico es elegir qué ropa ponerse un fin de semana pues cómo lo garantizamos a través de derechos pero creo que esta es una discusión distinta que hay que empezar a dar y a mí también lo que me preocupa sobre todo en relación con el ejercicio de la autonomía es que todo esto este discurso de los derechos y de la negación de la autonomía se ha dado como una premisa implícita y no ha habido una labor seria por tratar de justificar esta premisa es decir que los niños no tienen capacidad para hacer elecciones en el ejercicio de sus derechos y creo que esta es como una una premisa que tendría una idea que tenemos que empezar a discutir para ver si realmente es cierto y hasta qué punto llega esta limitación en el ejercicio de la autonomía y hay ahorita pues entre los especialistas mucha mucha reivindicación sobre todo de los derechos de participación ¿no? de extender esto y de entender la ciudadanía justamente tratándose de niños y adultos no como una cuestión de todo o nada o sea ciudadano o no sino como pues un proceso en donde se van adquiriendo ciertos cierta capacidad para tomar decisiones y esto debe ser reconocido por el ordenamiento jurídico ¿no? ha habido algunos avances en este sentido por ejemplo pues el consentimiento en materia de adopción después de los 12 años o en los juicios de divorcio de los padres pero todo se reduce al ámbito privado es decir materia familiar y esto habría que trasladarlo al ámbito de la discusión pública e insertarlo en el debate democrático y aquí no me da tiempo de explicarlo pero totalmente excluido estos ejercicios de simulación que son el parlamento infantil y las elecciones que son cualquier cosa menos ejercicio de los derechos y este bueno yo nada más tendría una pregunta para Rodolfo si es que hay posibilidad de responder en este deber de justicia yo te preguntaría Rodolfo este ¿qué sucede con la exigibilidad de este deber? es decir hablamos por ejemplo de un deber de solidaridad con los haitianos esto implica un derecho de los haitianos de exigir este el cumplimiento de este deber porque creo que aquí habría pues un aspecto problemático interesante y luego para Alejandro me encantaría bueno hacer una reflexión sobre esta última parte que dijiste me parece que comparto completamente la idea de la fuerza discursiva del lenguaje de los derechos el problema es que cuando el derecho se queda solo en discurso y lo reivindicamos solo como discurso finalmente estamos en una simulación que creo que lejos de ayudar a visibilizar una situación lo que ayuda es a ocultarla y esto vuelvo al caso de los derechos de los niños nadie ahorita porque es políticamente incorrecto negaría que los niños son titulares de derechos y si que bien y que bonito y a todos nos suena maravilloso pero en realidad ¿qué es lo que está sucediendo? hay una invisibilización y a mí me parece incluso mucho mejor negar derechos explícitamente porque desde ahí se pueden reivindicar a pues simplemente decir que lo tenemos sin ningún contenido ejemplifico las libertades las garantías contenidas en el título primero de la constitución yo preferiría toda la vida que dijera bueno todos ciudadanos toda persona tiene derechos circular libremente por el territorio nacional menos los niños que estarán sujetos a la patria potestad y a los derechos de los padres me parece preferible esto porque entonces sacamos o sea terminamos con la simulación y limitamos un derecho ¿no? y desde ahí podemos empezar a discutir cuando todo está simplemente como implícito y los derechos están solamente en papel creo que esto agrava las situaciones y las circunstancias en las que están justamente los más débiles y prefiero toda la vida ¿no? a Hart que justamente un gran defensor de la teoría voluntarista dice reconocer derechos tal cual y así lo dice a los animales y a los niños supone desfigurar el lenguaje de los derechos bueno pues empezamos a hablar ya y a discutir sobre bases claras ¿no? Muchas gracias ministra pasamos a Alejandro bueno a ver varios varias precisiones y sobre todo tratando de polemizar Mónica cuando yo me refiero a discurso no me refiero a simulación o que nada más sea en papel de hecho yo te diría yo considero que el derecho si lo tuviera yo que definir como algo lo diría como un discurso o sea discurso del poder el discurso genera relaciones y genera relaciones de poder y impacta el mundo no es una mera simulación yo estoy de juego contigo cuando dices que tal vez para los débiles sería mejor negárselos abiertamente que pretender que se están estableciendo como podríamos decirlo los derechos económicos y sociales cuando no son exigibles es mejor decir no todo el mundo tiene derecho a la vivienda es decir todo el mundo tiene derecho a la vivienda pero no me la puedes exigir pero de nuevo la conveniencia o no de negar o de extender discursivamente creo que es estratégica o sea por otra parte yo te podría decir durante 70 años no ha sido exigible el derecho a la salud y hoy lo estamos empezando a ver ser exigibles en distintos niveles en el caso Minunuma la prestación directa de servicios de salud hoy se está litigando en materia de tabaco precisamente la exigibilidad de una regulación adecuada del tabaco no una prestación ni un servicio entonces creo que es estratégica la decisión sobre qué es mejor para el débil que se le niegue abiertamente para que pueda reivindicarlo o que se le extienda para que pueda ir construyendo su exigibilidad y esta cuestión estratégica creo que me lleva a un tema que quiero en el que me quiero distinguir aunque creo que coincidimos en el punto de llegada de Rodolfo o sea creo que Rodolfo está pintando el uso de los derechos en una teoría de la justicia sólida yo no este me declaro agnóstico frente a la teoría de la justicia este por ah yo digo agnóstico Mateo este simple y sencillamente porque me centro en otro lugar o sea para mí el tema de los derechos o el nivel que me interesa discutir los derechos es en su utilidad o sea les veo una función creo que una teoría de la justicia podría ser satisfecha con una regla que no se planteara en términos de derechos y podría satisfacerse en términos de derechos o sea planteado como derecho entonces el uso de reglas o el uso de derechos entendiendo unos como aludiendo a todo este imaginario metafísico de la existencia de entes estos derechos que existen de alguna forma en nuestro imaginario jurídico cuando lo preguntamos abiertamente tal vez no lo reconocemos pero creo que el imaginario jurídico funciona a partir de que existe una cosa que se llama propiedad con cierta naturaleza jurídica y ciertas partes y ciertas consecuencias y ciertos elementos esenciales y ciertos elementos accidentales etcétera la pregunta es dentro del imaginario jurídico que es estratégicamente más poderoso el plantearlo en términos de reglas o de principios o el plantearlo en términos de derechos y creo que ahí es donde los derechos adquieren una fuerza particular no me he tenido de explicar por qué creo que es porque los derechos los podemos sentir como nuestros y en este el en la cultura materialista y consumista queremos que esto sea nuestro sea mi derecho y no una regla o no un principio que yo haga cumplirse en la sociedad sino mi derecho que yo estoy haciendo exigible y yo estoy diciendo a todo el mundo que es mío 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 entonces ahí creo que tiene que ver con la función de el discurso de los derechos por oposición a un planteamiento hablo de reglas y principios por hablar de normas generales que no son poseídas de alguna forma en el imaginario de nuevo estoy hablando dentro del imaginario jurídico creo que es importante dentro del sentido y aquí de nuevo y subrayando que estoy en el ámbito del imaginario lo que tenemos que hacer con relación tanto a el tema de los derechos de los niños formación versus ejercicio o sea las formas de ejercicio de los derechos de los niños como al tema de los derechos colectivos creo que es echar a andar nuestra imaginación o sea ambos problemas los abordamos desde el imaginario que ya tenemos de derechos clásicos por así decir y así como hemos podido reimaginarnos no solo a los derechos económicos y sociales sino también al derecho de propiedad a partir de la reflexión de cómo hacer exigibles los derechos sociales creo que si nos planteamos la pregunta de cómo podemos por ejemplo graduar el ejercicio de los derechos podemos lograr pensar en formas graduales de hacer los derechos o sea por ejemplo yo creo que los niños pues estarán en formación pero en términos de derechos sexuales por ejemplo creo que hay que otorgarles una en un enorme margen de autonomía cuando tienen 16 años y si no lo hacemos ahí si no no estamos haciendo más que este simulado entonces creo que la pregunta y a esto voy creo que hay tres preguntas que o sea qué bienes van a ser planteados en términos de derechos versus en términos de reglas o principios quién o sea quién va a ser poseedor de sus derechos y ahí sí creo que coincido sin anclar nada más de la justicia sino nada más la posibilidad de instrumentarlo en que la agencia es fundamental o sea el tener un agente que pueda ser exigible el derecho es fundamental las generaciones futuras y los animales creo que no son agentes entonces la agencia es importante ¿por qué? por la porque si yo tengo agencia y planteo algo en términos de derechos yo soy quien exijo en cambio si los animales tienen derechos y no tienen agencia entonces alguien más va a ser quien va a exigir el nombre de los animales entonces creo que se derrota un poco la idea de utilizar este discurso de entidades que podemos poseer mejor hablemos de un principio que de todas maneras alguien externo va a ser quien va a ser que se cumpla un principio de misericordia con los animales los animales no van a hacer que su derecho a morir sin dolor sea efectivo como no van a hacer que el principio de misericordia se cumpla vamos a ser otros quienes lo hagamos por eso creo que la agencia sí es central en el discurso de los derechos de otra forma no hace sentido y tenemos que pensar en agencias graduadas o en un espectro gradual de agencias y tenemos que pensar también en distintos tipos por ejemplo para las colectividades distintos tipos de colectividades distintas formas en las que se genera la colectividad que a su vez va a tener agencia no es lo mismo pensar en grupos que se forman coyunturalmente por ejemplo consumidores o sea podemos tener en común que todos tenemos un teléfono de Telmex y nada más de eso lo tenemos en común a tener en común que todos trabajamos ocho horas en el mismo lugar o para la misma empresa que es mucho más estructural y no coyuntural y podemos tener colectividades que se generan mucho más amplios y profundos como dotarme de mi propia identidad como pueden ser grupos indígenas entonces son distintas esas colectividades y tenemos que entender los límites de la agencia que se forma colectivamente por así llamarlo en estos tres casos o sea podemos los clientes de Telmex tener colectivamente una agencia muy sencilla en la que nos vamos a poner de acuerdo pero va a ser muy distinta a la de grupos indígenas que necesitan cuyos derechos colectivos tienen que ser entendidos de una forma mucho más profunda mucho más amplia que la simple colectividad que se genera por el hecho de que todo nos agravia que nos redondeen nuestros minutos en el tercero pero no dejan de ser colectivos nada más son muy distintos y hay que entenderlos en forma muy distinta y los ejercicios que nos quedan pendientes para abordar estos temas tanto de la exigencia de los derechos subvenidos como de los derechos colectivos es el cómo pero creo que lo podemos hacer si nos dedicamos a ello Muchas gracias Voy a leer ahora las preguntas del público y antes de dar la palabra a los ponentes nuevamente con una nueva ronda de participaciones voy a leer primero las que están dirigidas a todos en primer lugar de Karina Gómez que están de acuerdo en elevar a rango constitucional el derecho fundamental al agua le conviene ideológicamente al Estado reconocer este derecho de parte de Alfredo Araiza cómo hacer exigibles los derechos de los pueblos indígenas cuando 15 entidades federativas congresos locales no han legislado a pesar del mandato constitucional de 2002 otra pregunta cuál es su opinión respecto a los derechos de adopción y matrimonio del mismo género de Margarita del Real qué tan lejos se ve en el panorama legal que el derecho al medio ambiente se agregue como no entiendo como derecho a generaciones futuras como ocurre en Alemania que esté expreso en el artículo 20a de esta constitución esta en particular es para Alejandro perdón y la que despertó muchas polémicas con Mónica y hay varias preguntas dirigidas a ella en particular pero que los demás podrían también responder una es de Luz Angélica no entiendo el apellido Tobar cómo piensa que un descapacitado intelectual haga valer sus derechos si no es con la ayuda de sus padres como alguien que exige otra pregunta no tiene autor siguiendo con Mónica siguiendo con su planteamiento los derechos de los niños pueden abarcar la eutanasia activa si ya no tienen esperanza de vivir o el derecho de tránsito sin llegar al rapto de infantes o una niña violada que decide abortar cuál es su opinión una niña violada que decide abortar si necesitaría el permiso de los padres cuál es su opinión esta es para Mónica González de Alejandro Madrazo de Hugo Sánchez Camacho en el sentido actual no entiendo muy bien pero a ver en el sentido actual el derecho de los infantes ¿cree usted que se extralimitan dichos derechos siendo que el sistema educativo actual muestra solo los derechos bien hacer hincapié en las obligaciones inherentes a las mismas creando una falsa percepción y para Mónica finalmente de Héctor Ortiz no resulta desventajoso para los jóvenes menores de 18 años mantenerlos en la categoría de niños de esta forma parece que tampoco pueden ejercer derechos cuando su autonomía es mayor pasemos ahora a una ronda final de participaciones de nuevo tienen cinco minutos seis cuando mucho empezamos en el mismo orden sí muy puntualmente y algunas preguntas de Mónica y de Alejandro me decía Mónica en el caso haitiano si hay un derecho a exigir el haitiano a no morir de hambre por supuesto que hay un derecho a exigir a no morir de hambre a mí lo que me resulta muy problemático es que el argumento para quizá rebatir esta idea es que carecemos de recursos para hacer valer ese derecho si así fuera me parece que en la línea de Habermas y quizá de Rose estaríamos pensando que el problema de los haitianos es un problema de políticas públicas políticas internacionales y no de un derecho a exigir que se les satisfaga esa necesidad de sentir hambre y lo que siempre me ha parecido increíble es como cuando hay una epidemia y una pandemia los estados y los individuos nos ponemos inmediatamente de acuerdo para erradicar la pandemia la pregunta es ¿y por qué no erradicamos la pobreza? es decir la pobreza no es un problema gradual no es un problema que de aquí a 15-20 años vamos a ver qué hacemos con la pobreza parece bastante cínica la idea de que los estados nos vamos a poner de acuerdo los individuos para que dentro de 15 años abatamos el 15% de la pobreza mundial no este es un problema de erradicación de la misma manera que hay que erradicar problemas de pandemia o epidemia me parece que ahí se refuerza la idea de la exigibilidad que tiene todo individuo toda persona a no morir de hambre y esto no es solamente un problema de solidaridad simpática o empática sino un problema de exigencia en otro punto que mencionaba Mónica con respecto a la autonomía y decía ella bueno entonces ¿qué queda? si no es la autonomía entonces la posibilidad de la dignidad decías tú de infante o de niño yo la verdad que tengo muchos problemas con la dignidad personal a mí me parece que este es un concepto con grandes resabios metafísicos y digamos que como liberal yo diría una persona es digna en la medida en que tiene la capacidad racional de proponerse fines si una persona carece de la capacidad o de las condiciones que hacen posible la capacidad racional de proponerse fines esta persona no es digna por lo tanto obviamente una persona que está en un estado vegetativo terminal pues no ve ningún problema para justificar la eutanasia activa una persona que hace valer sus derechos con respecto a su cuerpo y hace valer su autonomía y privacidad con respecto a su cuerpo por supuesto que prevalece sobre derechos entre comillas de el matiturus o del feito para decirlo de alguna manera en fin el otro punto con respecto a Alejandro es no sé la verdad si lo entendí bien en términos de la utilidad que tengan los derechos la palabra utilidad de los derechos me provoca mucho mucho problema es decir si lo que quisiste decir es que los derechos es una gran creación del género humano estupendo yo creo que es la gran creación del género humano si por utilidad es el derecho tiene sentido en la medida en que maximicemos el bienestar general yo no de ninguna manera si con esto si para rebatir la idea de la maximización que estás usando el término de agencia y por agencia entendemos la capacidad racional del individuo de proponerse fines a la manera cantiana compro tu idea de agencia sin ningún problema muchas gracias Rodolfo leo otra pregunta para Mónica ya que va ahora a participar de Alejandro Reyes en que ámbito se debe procurar el ejercicio de la autonomía infantil es decir quienes serían serían los encargados de enseñar a los menores a ser autónomos la familia o los maestros y quien vigilaría que se cumpla tal enseñanza muchas gracias son muy interesantes las preguntas las que agradezco muchísimo por las preguntas y voy a tratar de hacer una respuesta más o menos general porque creo que todas se vinculan con esta idea de la autonomía a ver yo no estoy defendiendo porque creo que así se entendió ¿no? del ejercicio de la autonomía como lo que se conoció en un determinado momento histórico como liberacionismo en el sentido de otorgar todos los derechos con capacidad de renunciar a su ejercicio y el ejercicio pleno de la autonomía a las personas durante la minoría de edad a mí lo que me preocupa y el punto que yo quise poner sobre la mesa es que la falta de autonomía ha sido siempre una premisa implícita en el discurso sobre los derechos bueno de los derechos en general porque se basen sobre la autonomía y cuando hablamos de los niños se presupone que no hay una capacidad justamente para el ejercicio de esta autonomía yo lo que creo es que si es una premisa que va a implicar la negación de las elecciones por lo menos tendría que darse una muy profunda labor de justificación cosa que no se ha hecho desde el discurso de los derechos humanos y desde la filosofía del derecho creo que esto merecería por lo menos un ejercicio realmente profundo y que además incluyera a los mismos titulares es decir aunque no podamos reconocer totalmente el ejercicio de la autonomía y la vinculación de las decisiones de niñas y niños es muy claro y quienes están en contacto por niños y niños que ellos tienen una palabra que decir y este es un derecho que está reconocido el problema es que en la legislación se ha reconocido el derecho del niño a dar su opinión pero la obligación correlativa nunca ha sido definida entonces ¿qué significa? que pueden hablar simplemente expresar la opinión y no hay ninguna obligación correlativa estos son los grandes temas de discusión de los derechos de los niños y que nos tenemos que sentar a discutir esto sucede también bueno me hablan de una persona con discapacidad intelectual por eso es que yo decía que estas nuevas generaciones de derechos y la forma de ejercicio de los derechos cuestiona justamente por la exclusión que supone de determinadas personas bueno se cuestionan las bases es decir bueno asumamos entonces que los derechos no son universales que solamente los derechos son para las personas que tienen capacidad de autonomía a mi lo que me preocupa y en lo que yo estoy en contra es sostener que la declaración universal de los derechos humanos dice todos los seres humanos más libres e iguales en línea de derechos y bueno esto no es cierto asumámoslo así pero no tengamos este discurso hipócrita que pretende reconocer derechos cuando en realidad esto no es así porque no hay posibilidades para el ejercicio y esto lo vinculo con la pregunta bueno con uno de los comentarios de Alejandro respecto del bien bueno tú dices los animales no pueden hacer ejercicio de los derechos bueno los míos y uno de los discursos justamente las justificaciones que han utilizado los defensores de los derechos de los animales es un chimpancé tiene muchísima mayor capacidad de autonomía que un bebé de tres millones y esto es cierto es un problema al que nos enfrentamos y va a tener que ser representado también por alguien no va a poder hacer ejercicio de los derechos por sí mismo y la única forma de poder justificar la titularidad de derechos recurriendo a estas ficciones de la capacidad de gozo y todo que en lo particular me parece que no no tienen ningún valor porque pues no no llevan a ningún lado ¿no? simplemente a invisibilizar más la falta de autonomía y después ya para para terminar la pregunta que se hacía respecto bueno las preguntas que se hacía en general respecto al reconocimiento de los de los derechos y de los matrimonios de las personas del mismo sexo y la adopción creo que son dos debates completamente distintos y esto tiene mucho que ver en primer lugar yo estoy totalmente a favor del matrimonio entre las personas del mismo sexo y por la sencilla razón además que se ha demostrado que en el Distrito Federal las sociedades de convivencia no han funcionado y no han funcionado porque al ser una figura jurídica que no está reconocida en el resto del territorio ha llevado a la misma bueno a una mayor discriminación respecto a las personas del mismo sexo respecto a la adopción a mí lo que me preocupa es que en el debate se ha hablado exactamente ¿no? en este discurso del derecho de las personas justamente adoptar y yo me pregunto que no hay un tercero involucrado no se trata únicamente del derecho a las personas pero no esto fue un debate superado hace ya muchísimo tiempo la adopción empezó a generalizarse durante el siglo 18 y 19 justamente como un derecho de las personas que no habían podido procrear para tener hijos este discurso está completamente superado a partir de la convención sobre los derechos del niño y el derecho corresponde a las niñas y a los niños es un derecho a tener una familia y esto no se ha tomado en consideración en este debate yo y lo digo abiertamente yo creo que una pareja de personas del mismo sexo pueden perfectamente criar a una niña o a un niño a mí lo único que me preocuparía sería la discriminación de la que sería objeto justamente y el problema no es de las parejas del mismo sexo el problema es social y que si un niño sobre todo los niños que son susceptibles de ser adoptados que ya fue víctima de abandono se le va a someter a esta discriminación yo empezaría diciendo no no lo tengamos como un debate cerrado abordémoslo desde la perspectiva de los derechos de los niños y sobre todo y con esto concluyo preguntémosle a las niñas y a los niños esto supone un mucho mayor ejercicio pero los únicos que no están representados son los que tienen el derecho de prioridad de acuerdo con la convención sobre los derechos del niño la ley para la protección de los derechos de niños y adolescentes y ellos no están representados ni en la asamblea del distrito federal ni por la procuraduría ni el presidente ni por nadie entonces creemos mecanismos justamente para oír estas voces y garanticemos justamente este derecho que es prioritario para niños muchas gracias cuando tenía cuatro o cinco meses eso me queda clarísimo en ese sentido yo creo que no está fuera de la olla por ejemplo Bruce Ackerman cuando sostiene que la agencia y la participación en la comunidad política se debe dar en el momento en que puedes decir yo quiero y no antes no necesariamente verbalizado pero en el momento en que se puede manifestar un yo y un quiero ¿me explico? entonces vamos si nos seguimos estrictamente al concepto de agencia creo que en teoría tendríamos que ser consecuentes y establecer en el yo quiero la personalidad yo argumentaría el no restringir la personalidad y la titularidad de derechos ya concedida a mi hijo cuando tenía cuatro meses y todavía no podía manifestar el yo quiero a un tema de progresividad ya se extendieron los derechos y de nuevo regreso a la cita de Patricia Williams yo sí veo problemas para extender los derechos a ciertos titulares pero creo que la carga de la prueba de restringir la extensión debe de recaer sobre quienes pretendamos restringir o sea la extensión debe de ser siempre privilegiada no debe de demostrar la justificación de la extensión ¿me explico? entonces en este caso bueno pues ya la extendimos y por distintas razones sobre todo por el comercio que hay de menores para la explotación sexual pragmáticamente yo no estaría a favor de retirarlo pero si tomamos estrictamente el criterio de agencia tendríamos que coincidir con la carga ahora ¿qué diría yo ahí? no seamos puristas el criterio de agencia debe ser el criterio rector para la titularidad de los derechos no quiere decir que hay una línea clara para tener la agencia creo que podemos problematizar mucho que tanta agencia tienen personas con por ejemplo problemas cognitivos o problemas de desarrollo mental ¿qué tanta agencia hay ahí? bueno pues no es una línea útil pero lo que sí nos debe de guiar para extender la titularidad es la agencia y yo no creo que las generaciones futuras por ejemplo les podamos imputar a la agencia todavía ¿no? en cuanto a la utilidad este rector para creo espero tranquilizarte este no no me refiero a maximizar el bienestar no estoy no estoy centrando en esos términos no me refiero a utilidad mucho más sencilla utilidad para la persona que está pretendiendo alcanzar un bien o defender un bien o sea ¿qué es más útil para la persona que quiere un medio ambiente sano y está centrado en un restaurante en el que otra persona está fumando? es decir señor ¿está usted violando una norma establecida en la ley general para el control del tabaco? pues es decir señor ¿está usted afectando mi salud y afectando mi medio ambiente? creo que tiene más fuerza y tiene más fuerza en nuestro imaginario jurídico es decir ¿está usted afectando mi derecho a la salud? entonces es más útil para mí plantearlo en términos de derechos que en términos de una violación o una norma general a eso me refiero por utilidad y es la utilidad que me interesa en términos de derechos ahora tengo una pregunta aquí que no se leyó en voz alta pero la voy a leer estando conscientes que como ciudadanos formamos parte de una esfera activa de derechos humanos y sabiendo que aún así el ejercicio de los mismos no han sido realmente de la voz ¿no estamos desviándonos del objetivo central de los derechos humanos tratando de dividirnos en grupos? aquí yo entiendo la pregunta lo que subida es la pregunta la idea de la universalidad de los derechos humanos y esto me lleva a una de las razones por las cuales yo prefiero la tecnología de derechos fundamentales que de derechos humanos yo tengo un problema con la imputación de universalidad de los derechos humanos y con la imputación de inherencia a la calidad de ser humano y todo lo que la carga de justnaturalismo que trae eso o sea creo que debemos de ceñirnos a derechos fundamentales y creo que la pretensión de los derechos fundamentales no es necesariamente aunque tiende a serlo la universalidad sino es la inderrotabilidad y entonces creo que en ese sentido debemos de entender o sea lo que nos importa al consagrado como un derecho fundamental no necesariamente es universalizarnos por ejemplo los derechos laborales no son universales en el sentido de que hay que estar en una cierta situación para gozar de ellos sino hacerlos inderrotables entonces así es como yo entiendo los derechos fundamentales no en términos de universalidad en términos de inderrotabilidad otra pregunta es ¿qué tan lejos se ve el panorama legal que el derecho al medio ambiente pase a asegurarse para las generaciones futuras como ocurre en Alemania? bueno yo creo que está mejor o me gusta más como lo tenemos en nuestra constitución todos nosotros tenemos el derecho a un medio ambiente sano no a las generaciones futuras nosotros y tenemos interés en un medio ambiente sano y sostenible y no veo la necesidad de imputarlo a generaciones futuras porque creo que es un juego muy peligroso el imputar del fundamental de esa forma y por último quiero nada más tocar el tema porque también creo que iba dirigida a mí la pregunta sobre la adopción de parejas homosexuales muy brevemente la adopción de parejas homosexuales ya era posible eso hay que aclararlo y hay que subrayarlo no es una innovación con la reforma que se aprobaba en diciembre bajo las sociedades de convivencia las parejas homosexuales podían adoptar como parejas en virtud del artículo quinto de la ley de sociedades de convivencia y el 392 del código civil el 5 equiparaba las leyes de convivencia con concubinatos y el 392 del código civil equiparaba a los concubinos y al matrimonio para términos de adopción pues las parejas homosexuales pueden adoptar en esta ciudad desde hace varios años no es algo reciente y entonces esto nos lleva al tema de la discriminación que creo que este sí puede ser el único importante en términos de los derechos de los niños creo que la carga de la prueba está entre quienes sustentan que debió haberse puesto el candado por la razón que sea inclusive si es por discriminación y no por un inherente daño si es por discriminación entonces con mayor razón se debe de permitir la adopción porque la ley manda la señal de que no se debe discriminar ¿me explico? yo creo que si el argumento es que los niñitos en la escuela van a discriminar el hijo de una pareja homosexual bueno pues con mayor razón como sociedad tenemos la obligación de mandar la señal de que no hay remotivo para discriminar entre el hijo de una pareja homosexual y el hijo de una pareja heterosexual sobre todo porque hay hijos de parejas homosexuales que existen en la autoridad entonces por ahí creo que no prende y por la carga de la prueba creo que ahí tendremos que demostrar empíricamente que existe un riesgo un potencial de riesgo y creo que los datos empíricos nos dicen que el riesgo principal del que padecen los hijos de parejas homosexuales es precisamente la falta de tutela por parte del derecho de los derechos de sus padres entonces la vulnerabilidad en la que se encuentran porque a los padres no se les reconoce plenamente todos sus derechos muchas gracias Alejandro bueno cerramos aquí esta mesa sobre nuevas generaciones de derechos les pido por favor que me acompañen con un aplauso para agradecer a los tres ponentes tuvimos una muy buena discusión y los invitamos mañana para continuar con este seminario con la conferencia a las 10 de la mañana de Rígida de Rígida para ayudar Gracias. Gracias. Gracias.